Saludos, en este Tiempo para Dios leemos el Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículos del 21 al 25. Jesús les decía, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? No es más bien para colocarla sobre el candelero, porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto, que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía, presten atención a lo que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y les darán más todavía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Encontrarnos con Jesús, dejarnos llenar, iluminar por Él y no proclamarlo con nuestra vida y nuestros actos, es como poner la lámpara debajo de la cama o debajo de la mesa. Hoy el Señor nos llama a ser candeleros, es decir, a ser portadores de la luz. Y eso se traduce en que esa experiencia que hemos vivido no nos la quedemos solo para nosotros, sino que seamos capaces de llevarla a otros. Y esa luz no es la de un faro que busca exponer, avergonzar o molestar, todo lo contrario. Se trata de dejar brillar la luz de la verdad, la luz que haga comprender, la luz que haga que lleve a perdonar. Hoy hay muchos que viven en oscuridad, oscuridad del sufrimiento, de la soledad, la oscuridad de no ser tenido en cuenta, del desaliento y del cansancio. Y viven así porque muchas veces no han encontrado la luz, porque no se les ha mostrado. Sigamos abriendo espacios, esos espacios de acogida que son nuestra familia, nuestros grupos, nuestras comunidades, en los que con la acción del Espíritu Santo, todo el que llegue pase entonces de las tinieblas a la luz. Y permite Señor que mañana en aquí mismo podamos tener otro tiempo para Ti. Gracias.